Si las elecciones para el gobierno regional de Junín fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Vladimir Cerro Rojas, primer lugar, 22.5%. Segundo lugar, César Combina Salvatierra con el 14.6%. La primera encuesta de intención de voto de candidatos a la región Junín de cara a las elecciones municipales y regionales 2018 fue presentada en exclusiva para Cadena Televisión. El gerente de Social Data Consulting, Manuel Cigüeñas, analizó estos primeros resultados publicados también en el semanario Cadena Central que se distribuye en las nueve provincias de la región Junín. Entonces tenemos el caso de Sosimo en Pichanaki, previamente ha tenido cargo directivo en la municipalidad de Chanchamayo, me parece. Tenemos el caso de Vladimir Cerro. Entonces, digamos, este antivoto se muestra de una... probablemente el electorado está un poco molesto con la gestión que han venido realizando ellos. Los candidatos Vladimir Cerro del Movimiento Político Regional Perú Libre con 22.5% y César Combina de Caminemos Juntos por Junín con 14.6% son quienes lideran la primera encuesta de intención de voto al gobierno regional de Junín, según la encuesta ejecutada del 10 al 13 de agosto del presente año 2018. Seguidos con casi 7% de diferencia del segundo lugar, se ubican Mauricio Vila de Alianza para el Progreso con 7.8% y Sosimo Cárdenas del Movimiento Regional Sierra y Sielva con Tío Junín 7.5%, en un claro empate técnico. La encuesta también midió el voto potencial y el antivoto de los candidatos. Existe todo un procedimiento metodológico, en realidad, para poder desplegar el trabajo de campo que hemos realizado en la fecha señalada, del 10 al 13. Tenemos un informe técnico, según los requerimientos que vamos a presentar en los próximos días, después de que nos proporcionen estas grabaciones, porque también es parte de uno de los requisitos de los jurados, es proporcionar también las grabaciones. ¿Y todas las encuestas hacen lo mismo? ¿En las series? Las que se publican, exacto, todas tienen que publicar. Y luego nosotros vamos a tener en nuestra página web los resultados, la base de datos, incluso para que las puedan descargar. Asimismo, la encuesta revela que existe un sector considerable del electorado que aún no define su voto con 18.5%, lo cual dejaría abierta la posibilidad de que candidaturas que aún no logran posicionarse o las que ya aparecen dentro de los primeros lugares de preferencia puedan causar sorpresas en las próximas encuestas. Además, un 19.5% contestó que votará nulo o viciado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!